de mitigar los mismos. Para lo anterior, se realizan inspecciones de seguridad a todas las embarcaciones y así podemos confirmar que están en condiciones óptimas de trabajo. Ojalá se les olvidaron los explosivos. Ay, hasta crees que se les van a olvidar. No, hombre, mira, tienen bien cuidados. Yo digo que debemos de planear otro plan. Sí. Ya, pues. ¿Qué sucede, mi amor? ¿Quiénes son esos? No lo sé, Inge, pero uno de ellos trae parte del equipo de EPP. ¿Quiere que los sigas? No tienes por qué perseguirlos. Avisemos a la autoridad. Pero mira, Inge, puede ser el equipo de Chimino, el que se perdió. Ok, hay que avisar a los compañeros que se ubican en la zona hacia donde se dirigen. Sí, Ingeniero, todo lo que respecta al resguardo y a la transportación de los explosivos debe realizarse conforme a los procedimientos comunicados, cumpliendo con la disciplina operativa. ¿Y pudiste comprobar las medidas de seguridad? No lo pude constatar, Ingeniero, pero supongo que... No, 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 Diana, no hay que suponerlo, hay que comprobarlo. Lo sé, Ingeniero, me refería a que yo no lo pude constatar, pero me imagino que Luis debe tener un diagnóstico al respecto. Sí. Bueno, Ingeniero, me tengo que ir porque nos están llamando para trasladarnos a la embarcación que está realizando la geofísica marina. Ok, muchísimas gracias, Diana. A mí me habló Mariana y me dijo que hay algunos problemas allá y yo creo que voy a ir a apoyarlos. Hasta luego. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estará? ¿Quién sabe? Mira, yo pienso que ya deberíamos de irlo a tirar allá a su campamento ya que su compa lo recojan. Órale, pues. ¡Echimino! ¿Qué le hicieron? No, nada. Estaba caminando aquí afuera y nos pidió que lo dejáramos entrar y ya. Sus signos vitales son muy débiles. Es necesario llamar a una ambulancia. Es urgente llevarlo a un hospital. Señores, ¿qué les está pidiendo? ¡Por favor! ¡Muy Dios! ¿Si les queda claro que es una emergencia? ¡Es una emergencia, señora! No va a ser nada fácil. Así no se puede. Ingeniero. ¿Qué tal? Por lo visto, Mariana no se quedó corta cuando me dijo que había muchos problemas, ¿verdad? Al contrario, ingeniero. Son peores. Así es. El problema es que tenemos un trabajador herido y debido al bloqueo no puede pasar la ambulancia y el equipo de rescate. Vamos. ¡A ver, un momento! ¡El silencio, silencio! ¡Un momento! Necesitamos hablar de una cosa muy importante. ¿Qué queremos que nos roben? A ver. No sé por qué dice usted eso. Y siquiera lo discutimos después. Ahorita se trata de un asunto de vida o muerte. ¿Ah, sí? ¿Y para quién es importante, pues? Lo digo literalmente. Un vecino de ustedes puede perder la vida. Es más, es más, ustedes lo conocen. Es un trabajador que vive aquí en la comunidad. Él está trabajando en la brigada de exploración. Él es Marcelino, Marcelino Pérez. Marcelino, el de la rechoría de los Fresnos. Exacto. A mí se me hace que le hicieron algo a los de Pemex. Hay que ver, hay que investigar. Cállate, Silberio. Deja de decir estupideces. Deja que los señores se expliquen. Miren, aparentemente tuvo un accidente y está mal herido. Y si ustedes no permiten que pase la ambulancia, no podemos llegar por él, ¿entienden? Señoras, señores, si no dejan pasar a los rescatistas, su vecino se puede morir. No, 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 son puras mentiras, no los dejen pasar. Ya, ya, ya. Ayúdenos a mover esto, ayúdenos. No, 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 no. Ojalá no sea demasiado tarde. Pues nosotros activamos inmediatamente el PRE. Lamentablemente surgieron inconvenientes que no podíamos predecir cuando otras personas se lo llevaron a otro lugar, según me acaban de informar. Este es un accidente que nunca debió ocurrir. Si se hubieran seguido correctamente los procedimientos. Estoy de acuerdo, ingeniero. La mayoría de los accidentes se podrían prevenir. En este caso, el trabajador nunca, nunca se debió haber quedado solo. Pobre. Johnny nos dijo otra cosa, ¿sí? Y es que nos iban a pagar hartos dólares por nuestras tierras. No, 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 a ver. Ese joven está muy, muy mal informado. Y mal intencionado el canijo. Vividor. Si vieran cómo trata a su abuela. Bueno, lo que sí podemos decirles es que la propiedad del petróleo es y seguirá siendo de los mexicanos. Aparte, en estos momentos estamos haciendo trabajos exploratorios. No son definitivos, son exploratorios. Y tal y como lo estamos haciendo en esta fase, Pemex realiza sus operaciones respetando la comunidad. Si posteriormente necesitamos pasar a la fase productiva, Pemex seguirá cumpliendo con sus lineamientos y compromisos. Oigan, ¿y lo que habías dicho de ayudar a la comunidad? Desde luego que siguen bien. Además, vamos a ver en qué áreas podemos apoyarlo y también vamos a tomar en cuenta lo que ustedes nos indiquen. Pues a ver quién los deja pasar. Pues todos los vamos a dejar pasar, Juancho, así que ya ni alborotes. Pues da la casualidad que mis tierras están antes que las suyas y yo no los voy a dejar pasar. Pero ni son tuyas, son de doña Clotilde. Es lo mismo, fin de cuentas. A ver, a ver, un momento de su atención, por favor. Me acaban de avisar que en este momento su vecino Marcelino se encuentra estable. Su situación es grave. El bloqueo retrasó mucho la ayuda y la ambulancia. Pero afortunadamente pudimos llegar a tiempo para salvarle la vida. Por tu culpa, Juan. Por poco. El pobre ni la cuenta. No, no, a mí ni me carguen al muerto, ¿eh? Eres un mentiroso, un embustero. Yo no te vamos a hacer caso. Ya, mejor lárgate. Que los hagan, güey, eso. ¿Dónde eras millonario? Y déjanos hablar con los señores de Pemex. Muy bien, continuemos con nuestra reunión. Oye, millonario. Si yo no entiendo, ¿para qué la gasolina? Guacha, en esa cabaña la vieja guarda cuanta porquería se le ocurre. Y supongamos que también tiene tantita gasolina. ¿Y tantita prohibiste cuánto es? El caso es que con las explosiones que hace Pemex, que supuestamente no hace nada, le tumban el changarro a la vieja y se incendia. Oye, ¿a poco crees que te van a creer? Obvio, microbio. Todo está en el actin, en el cryin. El caso es que se le quema. Pobrecita viejita, la gente va a querer que le paguen. Y esa money, cae pa'l yoni. No, pues sí. Es como que ese lo perdió lo ha encontrado, ¿no? Ya estás captando, güero. Digamos que así matamos dos pájaros de un tiro. Volvemos a alborotar a la gente. Y me cae una lana. Entonces. ¿Vamos? Vale. Vale. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, ¿qué se está chamezcando ahí? Ay, Dios mío. No, no entro a la casa. No chingues. Vamos, güey. Vamos, por ahí. Aunque no quieren pagar los de Pemex. Pues ya era, ¿eh? Pues ya le tocaba, ¿no? La falta de hidratación le provocó un golpe de calor. Y como no fue atendido a tiempo, pues eso hace que su situación lo ponga en gravedad. Pues su edad y su condición física corresponden perfectamente para el puesto que desempeñaba. Así es. La verdad es que somos muy estrictos a la hora de seleccionar el personal. Nos apegamos mucho a normatividad y al SAS. Siempre se dan indicaciones al inicio de cada jornada. Por eso no sé por qué se quedó solo. Y sus compañeros no debieron descuidarlo. Bueno, también me acabo de enterar que siempre en las juntas de inicio de jornada, esta persona nunca ponía atención. Y ahí están los resultados. Por lo visto, su compañero tampoco. Si no, nunca lo hubiera dejado solo. Exactamente. Se los dije y no me hicieron caso. Ahora por eso, por culpa de los de Pemex, mi abuelita está muerta. Pero, ¿cómo sabes, Johnny? Pues, ¿cómo que cómo sé? Mi abuelita se metió a esa cabaña donde guarda todos los tiliches, lluvia detrás de ella cargando un montón de cosas y de repente ¡pum! Semejante explosión de los de Pemex. Y como mi viejita guardaba gasolina y petróleo, que se incendia. Ni cómo salvarla. Lo bueno es que ni falta hizo que me salvaras, Juan. Abuelita, ¿estás viva? Pero no gracias a ti, sino todo lo contrario. ¿De qué habla, doña Clotilde? Este miserable y el borracho inmundo de su amigo incendiaron mi cabaña. Y bien que vieron que yo iba para adentro y ni el intento hicieron de salvarme. ¡Eras un desgraciado, Juan! Está confundida, abuelita. No sabes lo que dices. ¿Qué pasó? Confundida. Confundida por estarte aguantando durante tanto tiempo, Juan. Pero ahora sé muy bien lo que digo. Te vi, Juan. Te vi cuando llegaste y entraste a mi cabañita junto con el otro vago y unas latotas de gasolina. Cuando yo llegué ya la lumbre estaba bien alta. Yo no sé ni cómo fue que me pude salir por atrás, Juan. Y te vi, te vi como te ibas caminando tan tranquilo, pensando que yo ya me estaba chicharrando. No, no, no es cierto. No, 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 no es cierto. No, suéltame, suéltame. Agárrenlo. No, no es cierto. Agárrenlo, suéltelo. Agárrenlo, ya, agárrenlo. ¿Estás bien? Pedro, espérense. Güey, 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 suéltame. Ey, Pedro, güacha, güacha, güey. Yo soy inocente, fueron los de Pemex, hombre. Yo no... Escúchame, Pedro. Mi abuela está ofuscada, no sabe lo que dice. Está viejita, ya. Ya, Juacho, deja tus alegazos. No estás aquí por los de Pemex. Estás por daños de propiedad ajena. Motín y en una de esas, asintente de homicidio. Y fraude. ¿Qué dijiste? Nos vendiste unas tierras que no eran tuyas. Pero eran de mi abuela, que al final es como si fueran mías. ¿Cómo la ves? Pues te vamos a acusar de fraude, vato. Ya tú cállate, usicón. Qué bueno que no me metieron en tu celda, que así les iba, ¿eh? Pues tenemos que planear otro plan. ¿Sabes qué, Luis? Voy a necesitar que te quedes con el ingeniero Ruiz para ayudarlo con todos los problemas que por lo visto son bastantes, ¿no? Sí, señor. Ingeniero, yo me regreso con usted o me quedo a apoyar a Luis. Ninguna de las dos. Voy a necesitar que te vayas con Diana a uno de los pozos de exploración. El encargado de ahí necesita que hagamos un diagnóstico integral para ver si está aplicando bien la administración de riesgos. Está bien. En cuanto llegue, ya me reporto con usted. Señores, buen viaje. Una serie de eventos desafortunados durante el desempeño de labores puede poner en riesgo la integridad física de los trabajadores petroleros, las instalaciones y el medio ambiente. ¿A qué nuevos retos se enfrentarán? ¿Podrán nuestros trabajadores superar las adversidades para llevar a cabo sus trabajos de manera segura? Compañeros petroleros, les habla su amigo y compañero Antonio Escalá Alcocer. Tengo la responsabilidad de ser el subdirector de exploración en PEMES, la producción y producción, donde nuestra principal actividad se refiere a buscar hidrocarburos en el subsuelo. Lo hacemos a través de un proceso exploratorio sistematizado que nos permita acotar y dirigir mejor las inversiones que se tienen que hacer siempre pensando en la maximización del valor económico, como lo indica nuestra misión en Petróleos Mexicanos. Esta subdirección, como muchos de ustedes lo conocen y lo han visto a través de la película, sus trabajos que realiza los hace en espacios muy abiertos, no en espacios confinados, como generalmente es una plataforma petrolera o es una instalación, una refinería, una planta de refinación o de petroquímica. Al hacerlo esto en espacios abiertos, involucra que nuestras medidas de seguridad sean diferentes al estándar que se tiene en nuestra petrolera. Y además de que es diferente que trabajamos en espacios muy abiertos, como desiertos, pantanos, pastizales, maizales, sembradillos de frutales, tenemos que ser muy cuidadosos en respetar ese entorno en el cual trabajamos cotidianamente. De nada sirve que logremos éxitos, de nada sirve que descubramos yacimientos si no tomamos en cuenta la seguridad del trabajador, la protección del medio ambiente. Es un tema que debemos tener muy claro y debe ser parte de nuestra filosofía. Debemos aprender a trabajar en armonía con las comunidades y con el medio ambiente. De nada nos sirve encontrar hidrocarburos si después no podemos entrar a esas nuevas comunidades porque dejamos una mala imagen. Trabajemos en equipo con las comunidades, con las autoridades ambientales, para que tengamos el camino abierto una vez que encontramos hidrocarburos y los podamos poder producir y le generamos riqueza al país. Muchas gracias por su atención. Ingeniero Marco, buenos días. Venimos a entregarle los resultados de trabajo que se realizó en las operaciones de Isla. Muchas gracias. Todos procederemos al siguiente paso que es cargar la información de nuestros sistemas. Perfecto, nos encargamos de ellos. En primer lugar, permítame felicitarlos por haber concluido con éxito las operaciones del proyecto en Isla Veracruz y principalmente por haberlo realizado con la observancia de todos los principios y regulaciones ambientales y hagan extensivo este saludo a todos los colegas de la brigada. Muchas gracias, Ingeniero. Gracias. Gracias, Ingeniero. Muchas gracias. El inicio de los procesos en los laboratorios de PEP inicia principalmente con la recepción de muestras geológicas de los activos de PEP en donde se registra para que posteriormente se tome la decisión de su resguardo o su procesado. Posterior a su recepción y registro de la muestra geológica se procede a su limpieza y su marcado que es muy importante para la siguiente etapa de procesado. Continuando con el procesado de muestras geológicas el siguiente paso es el cortado donde los riesgos de trabajo están presentes. Continuando con el procesado de muestras geológicas la siguiente fase es su pulido donde están presentes los riesgos como desprendimiento de esquirlas y ruido mismos que son mitigados con el equipo de protección personal como podrá observarse protección auditiva y protección facial. Continuando con el procesado de muestras geológicas para el caso de muestras de canal que son producto de los recortes de perforación se procede a su lavado donde los factores de riesgo están presentes como desprendimiento de olores los cuales se mitigan con el equipo de protección personal adecuado como son guantes protección respiratoria lentes así como extractores. Ahora pasamos al área de secado. En esta área los factores de riesgo que están inmersos para esta actividad son el desprendimiento de dolores y la temperatura para su mitigación son el desprendimiento de los medicamentos con el equipo de protección y el desprendimiento de la autoridad e la autobús que se muestran que se muestran y el desprendimiento de los que se muestran